Súbete a guardar la luna que lleva toda la mañana mirada en la puerta tumbada en la entrada Súbete a guardar la luna que se escapó ayer en la era y ha estado toda la noche y ha estado todas las bellezas candileando de juega Todos se preguntan por qué estoy siempre tan callada en esa silla de mimbre con mi corazón de araña y dicen que porque vas siempre por mitad de la carretera formando una fila de coches hasta que llegas a la tienda si me voy yo primero manos de madera espérate para seguirme a que el verano ceda no te preocupes por nada manos de estufa y de leña que el viento barrera las nueces y volver a traer la primavera cuéntales por última vez la historia de la guerra me la metralla en tu espalda y como me hice yo enfermera lo del accidente de coche y tu odio brutal por las bicicletas y como los italianos se escondieron fábula en vuestras tierras cuéntales que nuestra tele fue del pueblo la primera venían las primas a verla todas las noches después de la cena si me voy yo después esplendante que dorada aguanta cosiendo la noche con tu aguja de plata no te preocupes por nada mi silencio será amada cogeré las nueces que parten iré apagando las luces de septiembre aguarda mi silencio será amada aguarda mi silencio será amada esta arena no se entera aguarda estar ampliando las ramas aguarda hasta que ella lleguen a llorar y 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 Como un objeto y diviso en el sendero que he creado algunos trozos de zapato. Estoy pensando en recogerlos por si me puedo levantar sobre mi superficie. Me corta el jandier un rato ahí, dos moscas copulando. Así que no bailes, no bailes por mi. Llego todo el día que esperándote sentado. Así que no bailes, no bailes así. Con la pelusa en las esquinas del verano. Después de todo yo ya no puedo caer más. Eres tú quien tiene que cuidarse de la gravedad. Están mis vísceras miradas y te podrías resbalar. El equilibrio tiene sus inconvenientes. No te vayas a quedar sin dientes. Así que no bailes, no bailes por mi. No bailes por mi. Llego todo el día que esperándote sentado. Así que no bailes, no bailes así. Y se le pide, y se le pide. Y se le pide. Y se le pide, me enfriando. Y se le pide, me enfriando. Y se le pide. Y se le pide. Y se le pide. Y se le pide, me enfriando. Así que no bailes, así que no bailes, no bailes con, no bailes con todo el día y ayer, pero aún no te he sentado. Así que no bailes, así que no bailes, no bailes así, no te lucen las esquinas del rellano. Así que no bailes, así que no bailes, así que no bailes, no bailes con todo el día y ayer, pero aún no te lucen las esquinas del rellano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una nube negra cubre el monte Me resguardo en tus brazos fuertes Antes de que el fuego arranse el bosque Llega el temporal Deberías abrazarme Ya sabes que el tornado se llevará Las estructuras vulnerables Me subo a ti Eres tan grande Tú sí puedes Calmar tanto aire Te guiaré En tu largo viaje Con dirección Al polo norte La paz es acariciarte Te besaré en todas partes Aunque me cueste Aunque tarde ¿Cuántos kilómetros mide tu carne? Párame Párame Tú sí puedes Levantarme Párame Antes de que acabe Destruyéndome No me pone tu gorra De guarda bosque De cada vez amor Ni de tu corazón Y me subo a ti Eres tan grande Tú sí puedes Calmar tanto aire Te guiaré En tu largo viaje Con dirección Al polo norte Hay un bosque Hay un bosque Me bajo de ese traje Hay un bosque Donde perderme Como un largo tren Que atraviesa el monte Directamente Del polo norte Y me subo a ti Eres tan grande Tú sí puedes Que al mar tanto aire Te guiaré En tu largo viaje Con dirección Al polo norte Hay un bosque Me bajo de ese traje Hay un bosque Donde perderme Como un largo tren Que atraviesa el monte Directamente Del polo norte Y te guiaré O, 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 o O, 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 o O, 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 o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.